Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español, ¿verdad? He repetido esta frase muchas veces y hoy voy a tomar pie en ella para hablarte de una cosa un poquito distinta. Va a ser un episodio de un tema relacionado con el español, pero no exactamente con el español de América, sino con una etapa previa. Me gustaría charlar hoy sobre una asignatura que se llama tradicionalmente gramática histórica y en concreto cómo estudiar esta asignatura, cómo afrontar el estudio de esta materia. La asignatura gramática histórica es básica en la formación de todo hispanista, tanto si se va a dedicar a la historia de la lengua como a la lengua actual, a la sincronía del español o si se va a dedicar más bien aspectos literarios, es una asignatura fundamental. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿De qué se ocupa esta asignatura? Pues mira, básicamente en ella se ve cómo el latín se transforma en otra lengua y en concreto dentro de la filología hispánica, pues se transforma en castellano. El latín dará lugar a muchas lenguas, a lo que se llaman las lenguas romances, las derivadas del latín, el castellano, por supuesto. También en España el gallego, el asturiano, el… bueno, no quiero citarlas todas, pero en Europa el italiano, el francés, etcétera, son las lenguas modernas, pero hubo mientras muchas otras que no se han conservado hasta hoy. El latín sufrió una transformación en sus últimos años de vida, unos cambios internos que con el tiempo y con la distribución social, la dispersión humana, pues dio lugar a distintas formas de hablar y algunas de estas formas distintas de hablar se consolidaron como nuevas lenguas, las lenguas romances. De todo ello se ocupa una disciplina que se llama la lingüística románica. Bueno, yo creo que ya lo he comentado varias veces en el podcast, pero yo soy profesora de un grado que se llama filología hispánica en la Universidad de Sevilla y dentro de este grado, de estos estudios, existe una asignatura que se llama gramática histórica. Fundamentalmente se estudia la evolución de los sonidos desde el latín hasta el castellano y de los sonidos y de los fonemas, ¿no? Cómo se van, se va cambiando el sistema fónico del latín y se va convirtiendo en castellano y también se estudian algunos aspectos básicos del cambio morfosintáctico. Esta asignatura es básica en todos los estudios de filología hispánica y en España se estudia en todas las universidades, a lo mejor con otro nombre, como fonología histórica o también como dentro de una asignatura amplia que se llama historia de la lengua española. En mi universidad se estudia gramática histórica, donde aquí vemos la transformación del latín al castellano en los momentos básicos iniciales de la Edad Media y luego en otra asignatura, en otra asignatura que tiene dos partes, se estudia ya la evolución de la historia de la lengua española en toda la época medieval y en otra desde la época medieval hasta la época moderna. Bueno, pues el año próximo, el curso próximo que nosotros empezamos la última semana de septiembre, grabo esto un 31 de julio, el último día de nuestro calendario laboral en la universidad, pues el año próximo voy a impartir esta asignatura, gramática histórica, que imparto cada equis tiempo porque bueno, me gusta mucho y también a veces hay que cambiar de lo que uno explica habitualmente, porque siempre es bueno para cambiar la visión y refrescar. Es una asignatura que a mí me encanta, sin embargo voy a hablar de ella porque es una de las que más cuesta superar a los estudiantes de filología, no importa de qué universidad sea y de qué geografía, ¿no? Es una asignatura quizás de las que más desanima, pero sin embargo cuando se domina o cuando se aprende es una de las asignaturas que ofrece más satisfacciones. Entonces me gustaría que este episodio tuviera, desde luego la intención la tienen, pero tuviera también el resultado de darte algunas claves que te ayuden a construir la asignatura o enfrentarte a ella si estás en este momento lidiando con ella o si la vas a cursar en años próximos. Fundamentalmente orientar y estimularte para su estudio tanto si la vas a estudiar porque estás cursando una carrera universitaria como si tienes interés o curiosidad. Ya sabes si sigues estos podcast que soy una apasionada defensora del aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, puedes aprender cualquier cosa en el momento que sea de tu vida. Evidentemente te puede costar un poquito más de trabajo, pero no, no tiene, las cosas no tienen exactamente una edad, bueno, excepto cosas muy concretas, ¿no? Y también soy una apasionada de el aprendizaje autodidacta. Muchas de las personas a las que admiro y que son expertos en algunos aspectos o ámbitos de investigación han trabajado en eso y se han formado de manera autodidacta. Así que si te interesa esta disciplina o esta materia también puedes abordarla por tu cuenta. Bueno, ¿qué te enseña esta asignatura o esta materia en general? Pues el objetivo fundamental es conocer los procesos mediante los cuales el latín se convierte en español. Vamos a trazar en ella los principales cambios, los principales mecanismos que hicieron nuestra lengua española hoy tal y como es, ¿no? Esos procesos o esos mecanismos afectan a cambios que se van a producir en el sistema fónico y a diferentes pronunciaciones que van a tener lugar. También un poquito a la estructura de la lengua, a la morfosintaxis. Digo un poquito porque en esta asignatura se suele estudiar morfosintaxis muy básica, cambios básicos en la transformación del latín al castellano y en otras asignaturas ya se estudia con más detalle la evolución morfosintáctica del español en la época medieval y en los siglos siguientes, ¿no? Y un tercer aspecto, la formación de palabras, la formación de palabras y el repertorio de vocabulario del primer castellano medieval. Y a partir de aquí, en función de las horas asignadas para impartir la materia, pues los fenómenos se pueden estudiar con menor o mayor alcance diacrónico. Algunas universidades inician estos estudios y terminan, iniciándolo en latín, terminan a finales de la edad media y otras como mi universidad nos quedamos a principios de la época medieval porque hay otra asignatura que explica su desarrollo medieval. Normalmente se suele poner el énfasis en los procesos fonológicos, es decir, cómo se destruye el sistema de entonación, pronunciación latino, el sistema fónico del latín y cómo se va creando el del castellano porque en lingüística hispánica, pues nos centramos en el castellano. Si estudias lingüística románica, entonces ya lo ves en distintos idiomas que se suelen elegir y comparar y es una asignatura muchísimo más completa. Algunas de las observaciones que voy a hacer aquí también sirven, por supuesto, para la construcción de la lingüística románica si estás cursando alguna asignatura de este tipo. Bueno, pues voy a hablar de requisitos de partida que idealmente debes tener, características del proceso de aprendizaje y, en tercer lugar, alguna recomendación de metodología. Vamos por la primera parte. ¿Qué requisitos de partida debes tener? Pues, hombre, para que el aprendizaje sea sólido siempre ayuda a tener algunos conocimientos previos, por ejemplo, del latín. Si es posible, algunas nociones de latín y, fundamentalmente, del último latín, del más tardío, del latín vulgar. Aquí nos enfrentamos con un problema, te hablo en el caso de España, por lo menos, y es que el actual sistema de educación, los planes de estudio, tienen dos deficiencias. Una es que un alumno puede elegir una especialización en enseñanza secundaria, en bachillerato de ciencias y luego acabar haciendo una carrera de humanidades como filología, ¿no? Por los motivos que sean, no entro en ello. Claro que ocurre que ese alumno está desde los 13 años o desde los 12 años haciendo asignaturas de ciencia física, química, matemática, biología y tal. Y no hace, no estudia nada de lenguas clásicas. No digamos griego, ¿no? Pero tampoco latín. Con lo cual, claro, saber latín, conocer la lengua de la que procede el español, un poquito, un poquito al menos, ¿no? Pues ayuda muchísimo y es una carencia importante para los alumnos que proceden de un bachillerato tecnológico, científico, biosanitario, según desde donde me escuches tendrá un nombre distinto, ¿no? Bueno, simplemente esto es una cosa que hay que saber y que por supuesto si vas a cursar la asignatura dentro de un tiempo, pues ya sabes que te convendrá saber algo de latín. Y aquí viene una primera recomendación. Apréndelo, aprende algo, algo, unas ideas básicas de cómo era esa lengua y cuáles eran sus características vocálicas, consonánticas, etcétera, ¿no? Ni siquiera un alumno que estudia filología ha estudiado a lo mejor latín en primero o en segundo, según donde esté esta asignatura situada. Es decir, un alumno puede sortear el latín antes de estudiar esta asignatura. Evidentemente es un problema, pero bueno, es un problema que tiene una solución. Ahora se la tienes que dar tú. Es una responsabilidad personal formarte en esta carencia que tiene tu trayectoria académica. Bueno, pues nada, este es el momento en el que si vas a cursar gramática histórica el curso próximo en septiembre, pues como hoy es 31 de julio, ya sabes que tienes un mes y dos semanas para estudiar cada día un poquito de latín, familiarizarte un poquito con este idioma. En segundo lugar, es importante que hayas asimilado bien conceptos básicos de fonética y de fonología del español. Me refiero a que tengas claro qué es un fonema, qué es un sonido, qué es un halófono, cómo se representan estos fonemas y demás, ¿no? Porque bueno, cuando trabajamos con representaciones de sonidos, tenemos un código para representarlos, ¿no? Y los alfabetos, los alfabetos, tanto el alfabeto internacional, el alfabeto fonético internacional, así como el alfabeto de la revista de filología española, el arce, ¿no? Que son los que un hispanista debe conocer. Tercer requisito que tienes que tener en el punto de partida de esta asignatura. Tienes que plantearte que has de avanzar paso a paso. Los inicios de la asignatura pueden parecer muy simples, sobre todo si tienes una buena base en latín, ¿no? Pero no te despistes, cada tema es importante. Te lo comento porque normalmente se empieza a explicar, bueno, esta asignatura suele haber algún tema introductorio sobre el cambio lingüístico, la lingüística histórica, pero cuando se entra en materia se empieza a explicar el vocalismo. Venga, la A, la E larga, las vocales largas en latín o por ahí, ¿no? Más o menos será el esquema que seguirás. Y claro, esos son aspectos muy fáciles. Entonces, si te despistas, cuando te des cuenta puedes tener ya un poquito de confusión. No hay temas en esta asignatura que tú puedas dejar de estudiar o puedas obviar o estudiar más por encima, porque te parezcan fáciles, porque cada tema, cada paso de la asignatura se construye sobre el anterior. No te despistes y avanza paso a paso por simple y tontorrona que te parezca la clase de ese día o la materia de ese día. Esto me lleva al siguiente, al cuarto requisito. El estudio tiene que ser habitual. Si puede ser diario, perfecto. Cinco días a la semana, estupendo. Tampoco te digo que estudies cinco horas, sino media hora, tres cuartos de hora, según tu disponibilidad, pero que tú tengas un estudio habitual. El fracaso de muchos alumnos se debe justo a que han abandonado la materia unas semanas, un par de semanas, y cuando la retoman tienen una maraña de datos que no saben ordenar. Aquello que parecía fácil cuando la dejaron, dos semanas después se ha convertido en algo que no saben cómo reconstruir. Sencillamente han perdido el ritmo y el camino. Y finalmente, y esta es la quinta observación, no hagas casos de los fracasos y de los miedos de otros. Yo lo sé, a esta asignatura le precede una fama negativa. Muchos compañeros te van a decir, no vas a probarla, yo no pude con ella, o a mí me costó dos años o tres años, etc. Lo que no sé si sabes es que es una asignatura que no suele tener muchos suspensos, sino que lo que tiene son no presentados. Alumnos que se pierden por el camino y que no llegan a presentarse a la evolución final. Muchos ni siquiera intentan superar esta materia y abandonan enseguida. La clave es la perseverancia, la frecuencia en el estudio y, por supuesto, presentarte a las actividades de evaluación y hacer los ejercicios que se hagan en clase. Ellos te van a ir indicando cómo vas y, por lo tanto, si no vas bien, qué es lo que tienes que solucionar. Quiero dedicar un momentito a que reflexiones sobre la atención al proceso. Hay que atender al proceso de aprendizaje. El aprendizaje de la fonología y la gramática histórica es un proceso en el que cada etapa se apoya en el anterior, como te he comentado. No dejes hueco, afianza cada etapa, haz frecuentes viajes al pasado en los que vayas repasando lo que has aprendido desde el inicio. Este recorrido desde el inicio hasta tu situación actual no sólo te va a permitir detectar debilidades, cosas que no has aprendido bien, que te cuesta dominar, etcétera, sino que también te hace darte cuenta de cuánto has aprendido. Una de las cosas que yo suelo decir a los alumnos es que hagan una comparación. En mi caso tenemos clases miércoles, jueves y viernes, entonces cada viernes o cada dos viernes que hagan una comparación de la cantidad de palabras que han aprendido, de la cantidad de cuestiones que ya saben resolver. Cuando llevas un mes cursando la asignatura, el aprendizaje es notable. Si te atascas, si detectas que hay algún paso que te cuesta, intenta ver exactamente qué es lo que te impide progresar. No tires la toalla. Cuando muchas veces un alumno va bien y de repente alguna alguna novedad en la materia le resulta un poquito complicada, se agobia y hay veces que ahí deja la asignatura. No hagas eso, trata de detectar si es un problema de conocimiento o de razonamiento. Es decir, si es un problema que tienes porque te faltan datos, es decir, porque tienes que estudiar, porque tienes que saber más sobre ese procedimiento o si tienes un problema de razonamiento. Lo que se suele decir, me sé la teoría, pero no sé aplicarla a la práctica. Esta es una asignatura, ahora te voy a hablar también de este aspecto, que no se puede aprender de memoria. Si tienes un problema de conocimiento o de razonamiento, no es que uno sea mejor o peor, da igual, simplemente es que tienen soluciones diferentes y hay que abordarlo con estrategias distintas. Por eso, si tú ves que en algún momento algo te cuesta trabajo, intenta saber o pide ayuda a tu profesor. No sé esto, no puedo avanzar porque me faltan datos, porque no tengo conocimiento o el conocimiento necesario de este tema o porque no sé aplicarlo. Eso es fundamental. Escribe mucho. Esta es una asignatura de papel y lápiz. No te fíes de tu percepción y de lo que veas en tu cabeza o en la pizarra. Muchas veces el alumno ve la explicación del profesor en la pizarra o en una presentación y la entiende. La entiende y, digamos, le convence, pero no es suficiente. Escribe las evoluciones de las palabras y hazlo muchas veces. La repetición es clave. Hazlo, repite hasta conseguir soltura en todo, en los signos, las representaciones fónicas, en el orden de los fenómenos, etcétera. Una cosa es aprender y otra cosa es comprender. Podemos comprender una explicación que nos den. El profesor explica, explica bien, muy claro, lo comprendo, lo veo todo clarísimo. Vale, lo ves, pero no lo has aprendido todavía. Cuando tú lo desarrolles con tu papel y tu lápiz y lo puedas explicar a otra persona, entonces cuando realmente lo has interiorizado. Esto ocurre con muchas cosas en la vida, ¿no? Con todos los procesos de aprendizaje y aquí se pone en evidencia, ¿no? Muchos fallos o un problema es que muchos alumnos te dicen en clase lo entiendo todo, claro, pero no es suficiente, no te puedes quedar ahí. En clase lo entiendes, se acaba la hora de clase y no vuelves a tocar la materia hasta la siguiente hora de clase. Cuando te toca ponerlo a ti por escrito en una prueba de evaluación, simplemente no lo has asimilado. Por eso, insisto, papel y lápiz, repetir, escribir, tratar de comprobar que controlas todos los pasos. Es muy importante que domines el lenguaje científico, ¿no? Pues los fonemas, los sonidos, todos esos tienen una representación y solamente cuando lo intentas representar por escrito, cuando tu mano se encuentra con el problema de hay esto que es, ¿cómo represento esto? Entonces, cuando puedes ver la dificultad y desde luego es mejor que la veas en una revisión en casa que no en el propio momento dramático del examen. Una última recomendación sobre el proceso. Haz un índice de palabras, de las palabras que hayas trabajado en clase. Te servirá tanto para tener un banco propio de ejercicios que puedes repasar, como también de estímulos, porque antes de que te des cuenta verás que ya sabes hacer la evolución de un buen número de palabras. Esta es una asignatura que se trabaja utilizando palabras, ¿no? La palabra latina y la palabra española y viendo cómo la forma, pues yo que sé, mensa evoluciona a mesa, ¿no? O la palabra árborem a árbol. Vale, perfecto. Finalmente, para terminar, recomendaciones concretas para el estudio de la gramática histórica. Recomendaciones sobre técnicas, ¿no? Esto es lo que… Técnicas o planteamientos metodológicos, que es lo que te quiero… Te quiero dar tres, fundamentalmente, ¿no? Porque tampoco quiero extenderme mucho más. Bueno, no todos aprendemos de la misma manera, pero yo te voy a proponer tres estrategias que a mí me sirven y que por experiencia he visto que ayudan a mis alumnos cuando tienen que estudiar lingüística histórica y fundamentalmente esta asignatura. En primer lugar, la creación de mapas mentales. El uso del mapa mental para desarrollar un fenómeno en todas sus implicaciones. Si nunca has hecho un mapa mental, tienes un montón de tutoriales en internet, puedes mirar alguno y practicar y pruébalo, mira a ver si te convence, ¿no? Es importante que usen los colores para marcar las tendencias y también para distinguir las excepciones. Esta es una palabra que los alumnos suelen acabar odiando, porque esta asignatura trata de encontrar… Bueno, se ha construido así, el conocimiento que tenemos de la historia, de la evolución histórica del español, se ha construido tratando de detectar leyes, mecanismos que explican las pautas generales de la evolución. Pero también sabemos que hay excepciones, ¿no? Que evidentemente una consonante sorda latina entre vocales suele sonorizar, es el comportamiento normal, pero también tenemos palabras donde no ha sonorizado. ¿Por qué? Pues bueno, porque la mayor parte de nuestro léxico procede del uso popular de la lengua, pero hay una parte de nuestro léxico que procede de un uso no popular, pues de un uso oculto, especializado, etcétera, ¿no? Entonces, no todas las palabras del español actual proceden de la evolución, digamos, normal del latín al castellano. Bueno, pues poner los fenómenos en mapa, ¿qué ocurre con las consonantes sordas? Normalmente esto, y excepcionalmente estas otras cosas, distinguiendo por colores, formas, etcétera, pues te puede servir. Pruébalo porque los mapas mentales es algo que puedes hacer a mano, yo los prefiero a mano, pero también hay aplicaciones estupendas de ordenador y te permiten trabajar sobre ellos, complementarlo conforme avances en la asignatura, estudies la bibliografía, etcétera. Segunda recomendación para el estudio, no memorices, razona, grábate esto a fuego, pregúntate a cada paso por qué, por qué, por qué ocurre esto y establece las relaciones entre las distintas soluciones y procesos. Hay un puñado de datos que puedes y debes memorizar, pero estudiar esta materia de memoria es un camino directo al fracaso. Si no comprendes y no estableces relaciones, nunca estarás preparado para las excepciones o para las palabras reales de los textos o las formas que no han triunfado, pero que existieron como posibilidad. Esta es una asignatura que sigas el sistema de evaluación que sigas, vas a tener que demostrar en la práctica un conocimiento. Por lo tanto, si tú aprendes teóricamente qué ocurre con las consonantes sordas, pero luego no sabes explicarlo en el caso de palabras concretas, vas a fracasar. Entonces, no tiene sentido que tengas una teoría memorizada. Eso no es aprendido, es memorizado porque no vas a poder hacer la parte ineludible de la práctica. Y tercera recomendación, enfócate en las tendencias generales. Como te digo, hay excepciones, claro que sí, y a veces esas excepciones parecen tener más importancia que la pauta general. Hay palabras muy importantes que son excepciones y las comentaremos, pero las tendencias generales, los que llamamos las leyes fonéticas, si están bien formuladas, son útiles y explican la mayor parte de los comportamientos. Tampoco puedes esperar leyes para todos. Nunca y siempre son palabras inútiles en el estudio de la gramática histórica como en el estudio de la mayor parte de las disciplinas humanísticas. Si perseveras y cumples el proceso, descubrirás la gramática histórica, la fonología histórica, como una materia apasionante que te explica mucho más que la evolución de sonidos o la morfología de tu lengua y conocerás el patrimonio hereditario de nuestro idioma. ¿Qué haces tú cuando estudias esta materia? ¿La has cursado ya? Me encantaría conocer si alguna de estas propuestas te ayuda o si has utilizado. ¿Cómo te organizas en esta materia? ¿Qué te ha funcionado y qué no? Prometo no solo, por supuesto, publicar tus comentarios, faltaría más, sino además, si me dais otras ideas, pues hacer un futuro episodio del podcast con aportaciones de los oyentes. Pero recuerda, es precioso ver cómo se deshace el latín y cómo se convierte en castellano. El castellano que siglos más tarde iría a América, y el castellano que otros siglos más tarde nos vincula hoy como una comunidad hispana. Hasta aquí este episodio hoy un poquito más largo de Español de América, un podcast destinado a conocer y hablar sobre todo lo que tenga que ver con la lengua que hablamos y a la que amamos. Puedes encontrarme en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en la web www.ebravo.es. Te espero en un próximo episodio. Suscríbete, no me faltes. Un saludo y hasta pronto.